¡Suscríbete al canal! Y Finn como que se sentía solo y le echaba toda la culpa a Scarlett y ahí hubo un poco de que se empezaron a llevar mal, así como resentimiento en la relación, pero luego parece que cuando fuimos a Finlandia, la ciudad de Finn, parece que se solucionan un poco las cosas. Lo que pasa es que cuando llegamos a la casa del árbol, apareció una sombra y ahora estamos ahí, la seguimos, la absorbimos, pero bajamos de la casa del árbol y ahora estás todo súper negro y voy a bajar la música porque me da muy mal rollo. Está el conejo este, que también me da muy mal rollo, de hecho Finn nos dijo que no lo siguiéramos. Eso es demasiado. Puede ser que a lo mejor Scarlett esté muerta y por eso Finn dice no sigas al conejo porque es como para... ¡Buah, qué mal rollo! Como para despedirse, de verdad, que estaba ahí el conejo. Vamos a ir para allá, quiero correr. Esto parece ya un buen juego de miedo que como antes que era así visualmente súper bonito. Es que eso parecen bichos, parecen zombies o parece que te cae ahí, no sé, algo malo detrás de mí. No me quiero ni girar. ¿Os imagináis si nos hubiéramos girado y hubiera estado el conejo, el niño conejo? Ahí en la puerta me hubiera... me hubiera acojonado. Vale, aquí no, si es que vamos a tener que ir para allá. No hay nada que hacer aquí. Esto es el invernadero del abuelo. Pues nada, para ir al oscuro. Yo quería venir a la luz y ahora tenemos que pasar por ahí y volver a hacer... Es que son las sombras estas. Creo, las que hacen ruido. No, ahora no. Para lo macabro. ¿Qué hace el conejo? Ese es el padre, la abuela. Están atados todos. No, no, no es Finn, es el conejo. Oh, ¿puede ser que el conejo represente a Finn en la mente de Scarlett? A la profesora. No, sí, bueno, estoy interactuando con ellos, sé que no van a decir nada, pero bueno. El novio de Scarlett, el abuelo. La madre. Vale, tenemos que interactuar con la madre, ¿eh? Sí, dale, dale. Sí, dale, dale. ¿Están todos ahora? Mira. Mira, conejito otra vez. Yo ya no sé si lo quiero recoger, ¿eh? Gracias, cabrón. Gracias, cabrón. Vale, vamos a ver. Vamos a mirar por aquí. No, no creo que haya nada, pero bueno. Demasiado oscuro, no me gusta, me da mal rollo. ¿Por qué los de allí no se han ido? El niño, la profesora. Vale, vale, conforme vaya... Vale. Vale, ha quitado para poder trepar. Vamos a pedirle ayuda al abuelo. Es que se ven como susurros, ¿eh? Yo creo que va a desaparecer el abuelo. Vale, vale, hacia atrás. Es mal rollo, ¿eh? ¿Qué hacemos entonces? Porque no voy a poder pasar. De aquí no sé qué buscar, porque está todo muy oscuro para buscar algo. Traer umbra, no, no, no. Necesitamos algo, pero no sé el qué. Vale. A lo mejor lo que tenemos que hacer es ir quitando la umbra que hay por aquí. Porque si se apuntan... No puede con toda. ¿Cómo es lo que? Se les resbala, se les resbala. Vale. ¿Y esto? Espérate. Sale algo, pero no me sale el qué. Es que... Vale, creo que va a ser... Vamos a tener que traer la umbra hasta ahí. Vamos a empezar con este árbol, que es el que está más alejado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Scarlett, vamos. Vamos, ahí, ahí. Estamos cerca. Quiero ver cuándo lleguemos. Lo teníamos ahí, estábamos ya encima. Vale. Voy a poner mi cronómetro. Vale. Habré hecho un recorte porque he mirado, porque es que he estado intentando y no sabía, no... Y había que abrir esta ventana, que cuando he pasado por ahí no me salía lo de interactuar con ella. Y hay que llevar las sombras estas hacia la ventana para que le dé la luz. Vamos, vamos. Vamos, 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 Scarlett. Pues se había llegado casi, pues no lo voy a... Jope. Es que esto de momento es el peor poble que tiene el juego. Vale. Vamos a volver a intentarlo y creo que ahora sí que sí sé lo que tenemos que hacer. Y vaya tela con el puzlecito este, ¿eh? Vale, vale. Venga. Ven conmigo. Tengo unas ganas de machacar a la umbra esta. Venga, 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 venga. Vale. Ahora volvemos a cogerla. Y ahora sí que debería llegar a la luz. O sea que vamos a tener que ir pasando la umbra de árbol en árbol. Bien. Uf, vale. No, ahora tenemos que pasar... Ah, ya no. ¿Ya se ha eliminado toda la umbra? Uf, qué bien. Porque es que yo pensaba que íbamos a tener que pasar ahora de este árbol al otro. Sí, vale. Sí, esta umbra la tenemos que pasar a los árboles. Uf. Qué pesado este puzle, ¿no? Bueno, no pasa nada. Vamos a por él. El árbol que está aquí. Vale. Ahora pasamos. ¿Por qué no puedo cogerla? ¿Qué pasa ahora? ¿No me deja moverme bien? No sé si vuelve para adelante, hacerme para atrás. No sé si se ha bubeado. Vale, vale. Vale, vale. O sea, no sé cómo había... O sea, no sabía que tenía la umbra aún. Es que no salía. Creo que se había bubeado, ¿eh? Porque no salía. Vamos al otro árbol. Corre, corre. A lo mejor sigo teniendo la umbra, no lo sé, ¿eh? Sí, creo que la estoy manejando otra vez. Es que como no se me ven las manos... Creo que ahí se ha bubeado, ¿eh? Porque debería verseme las manos, que tengo la umbra. Y no se veía nada, ¿sabéis? Se veía... O sea, no salían ni las manos. Vale, ahora ya podemos interactuar con el abuelo. Menos mal, ¿eh? Porque yo pensaba que iba a ser de árbol en árbol. O sea, pasar todo. No solo desde el abuelo, sino... Bueno, en verdad solo nos hemos saltado el árbol este de aquí. Tampoco es que nos hayamos saltado trasladar mucha umbra. A ver si el abuelo nos puede ayudar. Vale. No estás solo. Oh, gracias, abuelo. Me ajeno que esto ahora crecerá. A lo mejor tenemos que interactuar con esto. Es que me parecía raro que no pudiéramos interactuar aquí. Dar vida. Genial, genial. Nos vamos de este lugar escalofriante ya. Pero ya, ¿eh? Sube. Sube. Yo creo que será por saber que... ¿Dónde está el hermano? Mira. ¿Qué estás haciendo aquí? Me lo siento. Estabas de estar buscando a mí. Estoy. ¿Cómo que el chico conejo ha cuidado de nuestro hermano o algo así? Esto fue mío antes de que te salgas con esto. Te acercaste a alguien en la escuela y te fue enviado a casa. A mí me gusta el tamagotchi. Pero no, el tamagotchi no se lo lleva. Candado. Mariposillas. No podemos hacer nada con esto. Sí, la verdad es que sí. Pero esto ya lo hemos hecho. O sea, esto ya lo recogimos y tal. O sea, a lo mejor tenemos que subir allí. Sí, porque con esto todo ya no se puede hacer nada. Igual tenemos que volver. ¿Os acordáis? Sí, yo creo que sí. Entonces aquí supuestamente salimos a Finlandia. El país ese de Finn. Qué macabro todo. Yo quiero ver luz. A lo mejor está muerto el niño. Que yo al principio del capítulo le he dicho igual está muerta Scarlett. Pero a lo mejor Finn está muerto. Solo de pensarlo me ha dado un escalofrío. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hago paso. Hago paso. Y espérate, se me están poniendo los pelos de punta. ¿Eh? Conejito otra vez. Se me está poniendo... Me está dando un escalofrío. Solo de pensarlo. No interactúa. Por aquí nada, no. Sí, hay alguien ahí. Creo que es el niño de la profesora. Sí, o sea, el compañero de Finn. Compañera Bullón. Qué mal rollo. Mirá que ahora estamos en un lugar bonito, verde, pero... Vamos a ir por aquí, que he visto que está el abuelo antes de hablar con la madre. A lo mejor tanto Scarlett como Finn están muertos. O se refiere a los padres, yo ya no sé. Yo creo que va a ser triste, va a ser... No va a tener un final dramático, creo. Pero no sé. Espero que no, espero que me equivoque. La madre. Me parece raro no haber visto a la profesora aún. Es esa de ahí arriba, ¿no? Vale, aquí no hay nada más que hacer. Su hermana tiene la clave, o sea... Igual podemos salvar a Finn. La abuela. Falta la profesora, la profesora no la he visto, ¿eh? Esta es la profesora, la que no hemos visto entonces es la abuela. Yo pensaba que aquí ocurriría algo al entrar. Soltar amarras, eso se refiere al barco, ¿no? Vale, la abuela sí que la habíamos visto, estaba ahí. O sea, hemos visto a todos. Falta Finn. Pues soltar... Soltar amarras. Uf. Estoy dando ahora... Un significado más... Espiritual. Tiene que ser algo de esto. He dicho soltar amarras. Uf, me marean los giros de cámara. Es que no me sale palito para interactuar con esto. ¿Y si vamos a la cabaña? Hiciste todo lo que pudiste, gracias por cuidarlos. Hiciste todo lo que pudiste, gracias por cuidarlos. Vale, 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 vale. Creo... Creo que tenemos que emparejarlos, como hemos estado haciendo hasta ahora. Y creo que... Vale, esto cuadra con lo que responde el padre. No sé por qué me ha atascado un montón aquí. De hecho, había parado el cronómetro y todo. Es que creo que va a ser eso. Vamos a comprobarlo, a ver. Vale, sí. Tenemos que emparejarlos. Ah, mira, se han puesto ahí. Con Scarlet. ¿Por qué me da que esto va a ser un poco como Rain? ¿Tú qué decías? No me acuerdo. Vale. Creo que la respuesta es esta que decía. Hay veces que nos alejamos sin querer. ¿No? Pero si tiene todo el sentido con la mujer esta. Ahora sí. No sé cómo emparejarlos. ¿Qué decía la profesora? Es que yo pensaba que... que la madre y el novio irían juntos. Bueno, no pasa nada. Iremos ahí probando a ver. ¿Vale? ¿Vale? Vale, voy a probar una cosa. Voy a probar con la abuela. Y si no... Sería con la madre, porque Lucy... Pero la madre... Bueno, no es que no me acuerdo cómo se llamaban. No, es que no... No, es que no... Madre mía, estoy aquí más perdida. Estoy más perdida. Vamos a probar con la profesora de la madre, porque como la profesora dice Lucy... Tiene que ser con... Tiene que ser con... Con la abuela o con la madre. Ah, vale. Pues mira. Era con la abuela. Lo que pasa es que como habíamos hablado antes con el niño... No sé, es que yo creo que la madre y el novio van juntos. Pero no sé cómo emparejarlos. Así... Pulsándola al primero y luego a ella. Es que esto tiene sentido. O sea, lo que dicen es conjunto. Pero no, no van juntos. Vale, pues a ver... A ver el niño. Mira la profesora ahí... Armangándose la falda. Es que yo creo que el niño debe ir con el conejo. Pero es que no sé por qué... La madre y el otro no van juntos. Vale. No quería ser malo, quería que fuéramos amigos. Entonces vamos a... A seleccionar ahora... A Cam. En plan... La respuesta también tendría un poco de sentido en esta situación. Aunque lo veo que pegan mal la madre y lo que dice Cam. Pero bueno. Vale. Vale, pues antes de... No me hagas ir. Creo que está... Ay, Dios, no. Creo que está muerto Finn. Creo que está muerto Finn y fue algún tipo de accidente. Quiero hablar con ellos. Antes de seleccionar a la madre... Y al chico conejo. Y al chico conejo. ¿Cómo voy hasta allá? No puedo pasar por ahí. Ahí. Sí. Es que no sé si desde aquí abajo podría hablar con ellos. Sí, desde aquí sí. Entonces el niño... El niño buzón no era tan malo. Lo que pasa es que a lo mejor se pasó un poquito. Es que no sé... Es que me da eso. Me da que Finn está muerto. Me gusta este puzzle también, ¿eh? Pero mira, al final... Vale. No estaría a hablar con la madre y el conejo antes de que hubiera cinemática o algo. Creo que es para despedirle. ¿Tienes saber dónde ir? Ven a conmigo. Mi lugar está aquí. Pero es tan oscuro. Me dormo. ¿Puedo mantener esto, pero? Finn. Espera. Finn, no, 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 no. ¡Finn! Que te va la piel de gallina, ¿eh? Que me está dando escalofrieto. ¿De qué he pensado? Que nos están despidiendo todos del niño. Es como que estamos despidiendo a Finn. Que igual no es así. Ojalá que no, ¿vale? Pero es que... Es que parece eso. Parece eso. No sé. Creo que voy a dejar el capítulo aquí porque este capítulo con los puzles que me han costado y tal se ha hecho al final bastante largo. Así que a ver si carga ya el cargando a ver qué sale. Vale, pues viendo a Scarlet reflejada en el cristal, yo creo que otra vez del tren, dejamos este cuarto vídeo de Black Book Crossing. Lo dejamos aquí. Yo creo que debe quedar ya muy poco para el final o prácticamente nada. De hecho voy a grabarlo yo seguido a ver. Y bueno, si quedaran 5 o 10 minutos lo pondría ahora a continuación, ¿vale? No haría otro vídeo para 5 o 10 minutos. Pero como me ha descuadrado un poco de Council, que yo pensaba que el episodio 5 me iba a durar 4 vídeos y me ha durado 3, pues quiero alargar un poquito este para poder cumplir el planning que yo tenía, ¿vale? Así que nada, dejamos aquí este cuarto capítulo de Black Book Crossing. Se queda con mucha intriga, muchas dudas por saber si Finn está vivo, está muerto. Me estoy rayando yo, que voy a continuar y a ver qué pasa. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Besitos y hasta la próxima.